Buenos días Buenos días ¿Cómo está? Bien ¿Qué crees? ¿Qué? Conseguí unas Betamats ¿Tú qué conseguiste? Conseguí esta Betamats Nacional Teodráfico ¿Y qué cuentas? ¿Ah, te crees? Sí La otra vez, sí que te dije que iba a haber otra guerra Ah, pero es diferente Ahora Canadá quiere una guerra contra Estados Unidos ¿Cómo? Según que Canadá Quiere defender a México Y pues Este Ya subieron el dólar Y que Ah, ¿sabes qué pasó? En el muro ¿Qué? Fue un helicóptero en México Y empezaron a disparar Que mataron al piloto Y se cayó Y se prendió el helicóptero ¿El helicóptero? ¡Cállese! ¿Cállese? Ahí, cállese Ese helicóptero Está Hecho de Madera Y fierro Sí, pero la madera Puede El fuego quema A la madera Ah, eso dices ¿Verdad? Sí Muere Muere Ese cupón es hermoso Sensible El fuego quema No le dió No le dió No le dió No le dió El fuego quema Una Betamax Ya estuvo, sabe Ya estuvo Ya, 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 ya estuvo No, ya, 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 ya estuvo ¿Por qué ya estuvo? Es que vamos a... Vean, aquí tengo Un cupón termosensible Y dice Que ganaste no puede ser Y vean Enséñales, doctor Ya estuvo, sabe Es que vamos a ser amigos Amigos De por vida Sonata Gracias.